Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Roberto Cerón. Soy gerente de Hidrología del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Vamos a hablar de la temática de aguas superficiales y de la gestión del recurso hídrico. Para eso, vamos a utilizar la herramienta del Sistema de Información Hídrica. El Sistema de Información Hídrica recopila información referida al monitoreo que realiza el Observatorio Ambiental, pero también dispone de toda la información que fue recogida durante el proceso de implementación y de gestión del Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Aproximadamente 20.400 millones de metros cúbicos es lo que tenemos en promedio anual en nuestro país de recurso agua. Sin embargo, al año 2017 se estima una demanda de aproximadamente 2.400 millones de metros cúbicos, lo cual representa aproximadamente el 12% de recurso hídrico que se está utilizando a nivel nacional. Para ello, tenemos una herramienta de gestión de recurso hídrico que incluye o ha dividido todo el país en 10 regiones hidrográficas. La región hidrográfica de Río Lempa, que es la más importante del país, actualmente se mantiene en una condición de estrés hídrico bajo o sin estrés. La condición más crítica registrada hasta el año 2017 en el país corresponde a la cuenca de Río Sensunapán o Grande de Sonsonate. Aproximadamente el 64% del agua disponible en esa región hidrográfica se está utilizando. Seguida de la región estero de Jaltepeque, donde aproximadamente un 22% de recurso hídrico está siendo utilizado. Como les mencionaba, a nivel nacional aproximadamente un 60% de recurso hídrico se encuentra disponible. Pero también hay que tomar en cuenta, en consideración, que estamos hablando de promedios anuales, no estamos hablando de promedios mensuales. Por lo tanto, tenemos que considerar la variación que existe en la disponibilidad hídrica a nivel mensual, ya que durante los meses de la época lluviosa que corresponden al mes de mayo hasta el mes de octubre, es cuando tenemos mayor disponibilidad hídrica que durante los meses secos. Es decir, durante los meses de noviembre del primer año hasta el mes de abril del segundo año. Esta herramienta nos ayuda a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, podemos hacer un análisis de ver la condición en el estero de Jaltepeque, en donde tenemos un índice de estrés hídrico de 0.18. Es decir, que el 18% de las aportaciones anuales en esa cuenca están siendo utilizadas actualmente. El Plan Nacional de Gestión Hídrica incluyó cuatro escenarios, en realidad. Y además de un escenario de referencia. El escenario de referencia corresponde al año 2012. Y los escenarios futuros fueron considerados siempre al mismo año 2012, pero incluyendo el componente de caudal ecológico, que es una restricción que se pone al uso del recurso hídrico. El siguiente escenario corresponde al año 2017, que también incluye la restricción del caudal ecológico. Como pueden observar en el mapa, las condiciones de estrés hídrico han variado específicamente para la región estero de Jaltepeque y la región de Río Paz. En el año 2012, es decir, en el escenario de referencia, teníamos un estrés hídrico bajo o muy bajo en la cuenca de Río Paz, mientras que en el estero de Jaltepeque teníamos un estrés hídrico de bajo a medio. Sin embargo, para el escenario del año 2017, es decir, el escenario actual, el estrés hídrico se incrementa en el estero de Jaltepeque, subiendo a un 22%, mientras que el Río Paz cambia de un índice sin estrés a un índice de estrés bajo, siendo que el 12% del agua está siendo utilizada según el escenario 2017. El escenario futuro 2022, vemos que la mayor parte del territorio nacional pasa a un índice de estrés bajo, es decir, que más del 10% del agua disponible o que anualmente aportan estas regiones está siendo utilizada. Hagamos un ejemplo. Queremos evaluar un proyecto, por ejemplo, de aprovechamiento de agua para consumo humano. Evaluemos una de las regiones o evaluemos con un punto específico en el territorio nacional. Esta herramienta nos permite, a través de introducir coordenadas, hacer ese tipo de evaluaciones. vamos a introducir unas coordenadas, ejemplo, 13.425 y en latitud y menos 88.896 en longitud. Hagamos, como les mencionaba, la evaluación para abastecimiento poblacional. El resultado nos indica que el sitio que estamos evaluando se encuentra en el sistema de explotación Jivoa Estero de Jaltepec y está ubicado sobre la masa de agua subterránea esa 07 cuyo índice de explotación es de 0.24 y para abastecimiento poblacional se tiene una asignación de 40.63 millones de metros cúbicos al año y una reserva a futuro de 68.94 millones de metros cúbicos al año. ¿Qué significa esto? Asignación es básicamente la cantidad de agua que cada sector o cada uso o cada tipo de uso se le asigna. La reserva es cuánta agua está reservada para ese uso específico en un escenario futuro que para el caso del escenario de gestión o para la herramienta de gestión es el año 2022. Entonces, ese tipo de evaluaciones se pueden realizar con esta herramienta y podemos ver que efectivamente existe agua disponible o agua que se puede asignar y agua reservada para un escenario futuro de uso para abastecimiento poblacional. Hagamos otro ejemplo para un uso diferente en el mismo punto. Veamos uso industrial. ¿Cuánta agua hay reservada para uso industrial? ¿Cuánta agua hay asignada? Para uso industrial tenemos una asignación del recurso de 4.86 millones de metros cúbicos mientras que la reserva para el escenario futuro corresponde a 0.18 millones de metros cúbicos al año. ¿Qué significado le podemos dar a esta reserva? Bueno, que efectivamente hay agua para uso industrial, sin embargo, esta cantidad de agua reservada para uso industrial es mucho menor que la reservada para abastecimiento poblacional. Porque el sistema también incluye el criterio de priorización de usos. Es decir, que el uso prioritario para el recurso hídrico es el abastecimiento poblacional. Seguido de el segundo uso prioritario que sería el uso agropecuario. Ese tipo de análisis es muy importante porque, por ejemplo, hace algunos meses me preguntaba una periodista, por ejemplo, me decía sobre una comunidad ubicada en la zona de Victoria Cabañas. Me mencionaba ella que en esa zona las comunidades se abastecen de agua de manantiales. Entonces hicimos la evaluación para esa zona del país y efectivamente nos indicaba que esa zona se encuentra sobre ese sitio, perdón, se encuentra sobre una zona no acuífera. Y vimos con la herramienta de recurso hídrico subterráneo que efectivamente alrededor de esa ciudad, alrededor de esas comunidades, existen cinco manantiales. Y efectivamente la periodista en ese momento identificó que existen cinco manantiales que son de los que se abastece la población. Pero, les mencionaba anteriormente que esa zona es una zona no acuífera. Pero, ¿cómo pueden existir manantiales en esa zona si es una zona no acuífera? Entonces fuimos atrás de mapas y verificamos que en esa zona llueven más del promedio a nivel nacional. En promedio en el país llueven 1.800 milímetros. Sin embargo, para esa zona específica del país, podemos ver en el mapa de precipitación promedio anual, que para esa zona del país, en promedio llueven, si lo vemos según el color, al norte del territorio de El Salvador, al norte de San Zuntepeque, llueven en promedio más de 2.000 milímetros al año. Es decir, más de 200 milímetros sobre el promedio nacional. Es decir, que es una zona muy lluviosa. Y por ser una zona no acuífera, es una zona rocosa, en donde pueden existir grietas o fallas a través de las cuales se infiltra el agua lluvia y emerge a través de manantiales. Es decir, que esa recarga de lluvia anual, esos más de 2.000 milímetros anuales que caen en esa zona, recargan las grietas entre las rocas y es de donde la población satisface sus necesidades de agua potable. Entonces, la periodista en ese momento concluyó muy conscientemente de que efectivamente la población básicamente vive de la lluvia que cae ahí. Entonces, este sistema se vuelve importante en ese sentido porque nos da ya la pauta para tomar decisiones. Es decir, que el mapa nos indica, o la herramienta, perdón, nos indica que efectivamente en esas zonas del país donde no hay agua subterránea en suficiente cantidad, las poblaciones se abastecen por otros medios, en este caso, por manantiales que son alimentados anualmente por la lluvia registrada. Ahora bien, eso es lo que corresponde a la gestión del recurso hídrico. Podemos ver en un solo mapa cómo están las condiciones de todo el país. Veamos de nuevo la herramienta de gestión. Y podemos evaluar cómo vamos a estar al año 2022 en condiciones relacionadas al estrés hídrico. También, el Plan Nacional trabajó un escenario con cambio climático. Básicamente, ahí se mantienen las condiciones de estrés hídrico para el escenario del 2022 al incluir la temática de cambio climático. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que algunas regiones puede cambiar el índice de estrés hídrico. Por ejemplo, veamos la región Grande de San Miguel. Tenemos al año 2022, solamente incluyendo caudal ecológico, un índice de estrés de 0.14. Es decir, que el 14% del agua que se aporta anualmente, o que esta zona aporta anualmente, se está utilizando. Para el año 2022 con caudal ecológico, esa zona incrementa al 0.13. Es decir, el 13%. Pasa de un 14% a un 13%. Básicamente, se mantiene. Pero, ¿qué significa eso? Que anualmente, vamos a tener un índice de estrés similar, pero efectivamente, más agua o una cantidad similar de agua va a estar siendo utilizada. Veamos otra zona. Una zona que ya estaba con algún estrés hídrico. Estero de Jaltepec. Año 2022, con cambio climático, el índice de estrés es 0.22. Y sin cambio climático, a ese mismo año, prácticamente 0.23. Básicamente, se mantiene el índice de estrés hídrico. Sin embargo, si evaluamos la distribución mensual de recurso hídrico en esta zona, podemos ver que, efectivamente, hay meses en donde va a haber más agua, pero van a existir otros meses donde va a haber menos disponibilidad de recurso hídrico. Porque la lluvia, con escenario de cambio climático, se distribuye de forma más irregular. Vayamos, entonces, ahora al monitoreo de aguas superficiales. En el menú, estábamos actualmente analizando el menú de gestión y analicemos ahora el menú de aplicaciones. En agua superficial, como les mencioné, existe información de caudales en los diferentes puntos de monitoreo del país. Actualmente, se cuenta con una red de 42 estaciones que miden la cantidad de agua que circula diariamente por esos puntos del territorio nacional, por esos ríos. Veamos, por ejemplo, una estación. Veamos la parte baja de Río Lempa, la estación San Marcos Lempa. Vemos que, efectivamente, en esa zona de Río Lempa, el caudal medio anual es de 363.8 metros cúbicos por segundo. Mientras que el caudal de época seca baja a 124.05 metros cúbicos por segundo y en época lluviosa sube a 603.56 metros cúbicos por segundo. Veamos, entonces, otro punto de interés. Veamos el punto donde el río Lempa ingresa al territorio nacional. En ese punto, actualmente, tenemos un inconveniente porque la estación no ha registrado información hasta el momento. Pero, sin embargo, podríamos hacer una evaluación de cuánta agua es la que ingresa al territorio nacional y cuánta agua se va sumando a lo largo del recorrido de Río Lempa hasta llegar a su desembocadura. Veamos otra estación. Por ejemplo, veamos Río Paz, estación Lachadura. Vemos que el caudal medio anual es de 25.8 metros cúbicos por segundo y baja en época seca a 11.65. Mientras que en época lluviosa el caudal medio es de 40 metros cúbicos por segundo aproximadamente. Y la variación del caudal, que es lo que les mencionaba, vemos que efectivamente en época seca el caudal medio de Río es básicamente 10 metros cúbicos por segundo. Mientras que en época lluviosa puede subir a cantidades superiores o a caudales superiores a los 60 metros cúbicos por segundo. Entonces, esa variabilidad de la cantidad de agua que tenemos disponible en el país es importante a tomar en cuenta al momento de la gestión de recursos hídricos. Y finalmente les mencionaba el atlas de mapas en donde hay una recopilación de toda la información disponible a nivel nacional en formato de mapas que pueden ser incluso descargados a través de esta aplicación del sistema o a través de esta herramienta del sistema de información hídrica. Y este atlas de mapas está dividido en las cuatro categorías del sistema de información hídrica que son agua subterránea, agua superficial, calidad de agua y se ha incluido también la temática de vertidos y fuentes contaminantes que actualmente todavía está en desarrollo. Sin embargo, en el inventario hídrico ustedes van a poder visualizar los mapas dinámicos de esa información. Podemos hacer en este inventario hídrico un cruce de los diferentes mapas disponibles a nivel nacional. Por ejemplo, estamos viendo en esta imagen una recopilación de dónde están los puntos de vertidos especiales en aguas superficiales. También podemos ver los puntos de vertidos ordinarios en aguas superficiales y podemos hacer esa superposición de información. Tenemos también los vertidos especiales hacia aguas subterráneas, vertidos ordinarios hacia aguas subterráneas y toda esa información la podemos cruzar con la zona, por ejemplo, de distrito de riego. La podemos hacer el cruce también con las zonas urbanas del territorio nacional y toda esta información es fundamental a la hora, por ejemplo, de tomar la decisión o de hacer una evaluación de qué aprovechamiento de agua podemos, o nosotros estamos, o nosotros estamos pensando realizar en alguna zona del país. Bueno, con eso ya explico todo lo que se refiere a el monitoreo de recurso hídrico superficial y a la herramienta de gestión del recurso hídrico, donde ya podemos hacer una evaluación de la cantidad de agua que tenemos disponible a nivel nacional, a nivel de región hidrográfica y a nivel de algún punto o análisis en un punto específico del país. Retomando, también la zona por cuencas podemos ver que a nivel de cuencas hay una estimación de la cantidad de agua o del balance hídrico en esas zonas. Por ejemplo, en el estero de Jaltepec vemos que la región está subdividida en cuencas y subcuencas y para cada una de estas cuencas y subcuencas existe información de la cantidad de agua, es decir, las aportaciones anuales, la cantidad de agua que cae anualmente en esa zona y cuánta agua se pierde por evapotranspiración al año. Entonces ya con toda esta información es fundamental para la mejor toma de decisiones de aprovechamiento, uso sostenible de recurso hídrico. Muchas gracias por la atención prestada a este webinar y estamos disponibles para contestar cualquier consulta o solicitud que tengan al respecto. Gracias.